Estamos ya con el doctor José Luis Pérez Alvela, médico profesional. Yo no tengo que hacerle mayor presentación. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, mucho gusto. Lo llamaba, doctor, pidiéndole que se acerque al teléfono, por favor. Lo llamaba con el ánimo de que usted nos diga. Solo es audio, no, audio, ¿verdad? Esto es televisión, pero solamente usted está hablando por el audio, pero hemos puesto su foto ahí en la pantalla. Está ahí con un sombrerito muy simpático, como siempre, el doctor Pérez Alvela. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer los televidentes, la gente, para, digamos, tener fortalecido a nuestra inmunidad, más allá de la edad que tengamos, la inmunidad fortalecida frente a este problema del coronavirus? Que no te doy a escaseo. Gracias. A ver, a ver, a ver si... ¿Me escucha bien? Sí, 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 ahorita estoy. Gracias. Está en la calle. Ahora sí, estoy aquí en un parque, ahora sí te vamos, ahora sí estamos. Me escuchó la pregunta, ¿verdad? Sí, le escuché la pregunta. Ya, vamos, vamos, vamos. Quiero empezar... Primero, ¿qué cosa? Lo que más baja la inmunidad. Sí. Lo que más baja la inmunidad. ¿Ya? Y después hablamos de lo que más eleva la inmunidad. ¿Qué le parece? ¿Ya? Está bien. Baja la inmunidad tras nochar. Está estudiadísimo, comprobado. El azúcar baja cinco horas la inmunidad. Bloquea, hace eliminar magnesio, vitamina B, definitivamente el estrés, el resentimiento y el rencor. ¿Por qué creen que es muy difícil que un demente, que un demente se enferme de cáncer, el virus, nada le toca. Están sanos y fuertes porque su mente está quieta, su mente no está comparándose, ni juzgando, ni quejándose. Entonces, lo que más baja la inmunidad es la parte emocional. Eso es algo fundamental. Entonces, ahora, su pregunta. Nosotros hicimos una fórmula hace cinco años y en marzo la sacé en Radio Felicidad, donde salgo pues todos los días de la noche a la mañana. Y una médica española, no, peruana, que vive catorce años en España, curó a su familia, que estaba con fiebre, con todo el diagnóstico. Y ella lo hizo viral porque tuvo la idea de macerar el ajo, diez minutos, y le doy la fórmula que ha hecho en el mundo entero. La gente me llama, que funciona. A ver, ajo, el ajo, tres dientes de ajo, tres limones, tres cebollas, y ajo y kion. El kion, uno nueve centímetros de kion, ralladito, todo se hierve quince minutos, ya, pero el ajo se deja diez minutos macerando para activarlo. Y se se toma dos veces al día. Esa forma tan simple, ajo, cebolla, limón y kion, ya, tiene que hervirse quince minutos de a fuego lento, ha dado resultados espectaculares. Y le puedo explicar a cada uno, ¿eh? El por qué el ajo, el por qué la cebolla. Entonces, otra cosa que está, me acaba de llegar un informe de un médico, y es una primicia que le doy, es un, es, eh, sobre la, los antivirales en plantas, a ver, cúrcuma, comprobado, ¿ah? Eh, la salvia, el romero, ¿ya? Eh, el mismo kion que yo hago mi fórmula, eh, pero lo que dice este doctor, lo, lo que más, eh, está dando resultados es el tomillo también, ¿no? El tomillo. Son antivirales por excelencia, ¿no? Desde luego menciona almagnesio, que es un antiviral, y le explico por qué. A ver, ajo, si quiere hacerme otra pregunta. Eh, los virus, los virus, en general los virus, es un nuevo virus que se está estudiando, que es agresivo, todos los virus, solo se replican dentro de las células. Y el magnesio, que lo he estudiado del año 77, más de 40 años, el magnesio, todo el magnesio se concentra dentro de las células. O sea, evita la replicación de los virus. Por eso la gente que tiene una dieta rica en magnesio, ni se resfría, las derrubas se caen, eh, las aptas nunca más aparecen, porque evita que se repliquen los virus. ¿De qué hay que hacer? Alimentos que tiene el magnesio, aparte de tomar el cloruro de magnesio, ¿cuáles son? Calabaza, semilla de ajojolí, semilla de linaza, semilla de alfalfa, se puede germinar. ¿Y por qué las semillas? Porque las semillas, al contener tanto magnesio, los granos y semillas, la semilla del cacao, la semilla del café, que se da en la clínica de cáncer, el café es una maravilla. Las semillas de la kibuiche y la quinoa pueden soportar, pueden, y esto quisiera máxima atención a lo que les voy a decir. En la tumba de Tutankamón, yo estaba estudiando en el colegio, me entero, reviso, que se encontraron granos y semillas, 4.500 años, hicieron una chacra. Una chacra. Y Julio Cetello, que acaba de cumplir un aniversario, el gran Julio Cetello, él encontró en los fardos pre-incas, los fardos pre-incas, maíz, maíz. Y dijo, dos mil años, ¿ah? Junto a la mumia. Dijo, esto estará vivo o está muerto. Lo remojó, lo remojó y comenzó a brotar. Él se emocionó a las lágrimas, cuenta de sus colaboradores, e hizo chicha de jora con maíz germinado. Y yo te pregunto, oye, ya pues, dos mil años en un fardo pre-inca. Entonces, ahí está la clara, la humanidad anda enferma porque comienzan a, dejaron los granos a un costado, comenzaron a tomar carne, leche, huevo y por eso, por un error de la OMS. La OMS se equivocó hace 50 años en un cálculo de que el ser humano necesita dos gramos de proteína por kilo de peso corporal. Después corrigieron, a los 20 años, no es medio gramo, no era dos gramos. Entonces, por hecho, ahí apareció la ignorancia. ¿Qué hizo comer? Carne, huevo, leche. El exceso de proteína acidifica y baja las defensas. Esa es una cosa que poco se hace, fue un error garrafal de cálculo. Entonces, se dio un culto al exceso de animales en la dieta y eso da violencia y la violencia baja la defensa. Ya estamos terminando la entrevista porque tenemos que despedir el programa, pero le pediría, a propósito de lo que ha dicho, una reflexión final de un minuto. Ya, tenemos una clase de nutrición en la boca. A ver, va a hacerse enseñar la lengua por su diente. A ver, nos faltará un dientecito por ahí. A ver, hay en cuenta que tenemos completos 32 piezas dentarias. De las 32, hay el 60% para comer grano, para reforzar lo que he dicho. Son las muelas y premolar y molar. Y hay 20, 25% para comer verduras que alcaliniza y eleva la defensa. Son los incisivos, cuando uno sonríe. Hay 8 incisivos que de 32 piezas dentales da el 25%. Y hay 4 caninos que ni punta tienen, que es para desgarrar la carne. El tiburón tiene 300 caninos cada tiburón. Entonces, mira, a ver, repíteme lo que he dicho a veces, si se lo grabaste. ¿Cuántas muelas tenemos? 20, ¿verdad? Para moler, son molinos, para comer grano, donde está el magnesio. Y hay 8 para alcalinizar la sangre. 8 incisivos, 25%. Que como dice usted, ni punta tienen. Ni punta tienen. Los incisivos es para cortar, pues como cuchillo. Para cortar verduras. Ahí tenemos 8 de 32 dientes, da el 25%. Y para desgarrar la carne, pues somos los reyes de la creación. Somos la creación máxima del creador. Que ni punta tienen, son los caninos. Que hay 4. ¿Qué porcentaje da? De 32 piezas, 12%. Si quieren comer su carne, cómanla. Pero respeten la clase de nutrición que Dios te puso en la boca. Hay solo 4 caninos. Que ni punta tienen, pero puedes comer. Pero 12% de tu dieta. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Clarísimo, doctor. Ha sido muy amable. Muchas gracias. Estamos en contacto. Y si con eso tenemos un canal de YouTube, bien de salud. Muchas gracias. Gracias, doctor.